El capítulo décimo del Evangelio según San Lucas nos ofrece el pasaje que tenemos hoy para la Santa Misa. Algo excepcional en este pasaje es que hay alegría en el corazón de Jesucristo. Y debo considerarlo excepcional porque el corazón de nuestro Señor, siempre lleno de compasión, está tan cercano a nuestros dolores que a menudo debemos sufrir con nosotros. Son tantas en efecto las miserias de este mundo que un corazón misericordioso necesariamente es un corazón que lleva muchas heridas. Eso no significa que la vida de Cristo esté marcada por la amargura, solo significa que el que está abierto para acoger al hermano, muchas veces recibirá junto con ese hermano las heridas que él lleva. Pero volvamos al texto. Hay una frase que quisiera que meditáramos hoy. Jesús promete a sus apóstoles, a los que son sus enviados de misericordia, les promete esto. Vuestros nombres están inscritos en el cielo. Me llama la atención esa frase porque por estos días hay una empresa de artículos de belleza o de cosméticos o de perfumería que está haciendo una gran campaña publicitaria en la cual se hace solamente una pregunta. ¿Está usted en la lista? Are you on the list? ¿Estás en la lista? Se supone que es una manera de apelar a esa sensación de privilegio que uno tiene cuando está en una lista exclusiva. Por ejemplo, en un hotel hay habitaciones especiales, que son las suites. En un avión hay una sección especial, que es la primera clase. En un restaurante o en los restaurantes hay secciones que están reservadas para ciertos eventos. Hay universidades en los distintos países, en los distintos ambientes académicos. Hay siempre programas, universidades, profesores, que son sólo para unos pocos. Es curiosa la especie humana. Por una parte, nos agrada cuando se proclaman los derechos humanos, cuando se habla de la dignidad de todo ser humano. Hay algo en nosotros que reclama igualdad, pero al mismo tiempo, dentro de cada uno de nosotros, hay algo que se siente atraído por pertenecer al pequeño grupo, pertenecer a la élite, ser uno de esos que sí logró llegar al club exclusivo. Es tan clara esta tendencia, que las tres letras VIP son reconocidas en la mayor parte del mundo como una señal de que hay una diferencia. Originalmente, entiendo yo, VIP significa Very Important Person. Es decir, que hay personas que son muy importantes y por eso hay salas VIP para la gente que es muy importante. Entonces, el ser humano es curioso. Queremos derechos para todos, pero también queremos élites, sobre todo si queremos estar en la élite. Pues bien, Cristo, en cierto sentido, nos habla también de una lista. Y nos habla de una especie de privilegio. Pero esta vez no es el privilegio del dinero. Esta vez no es el privilegio del poder. Esta vez no es el privilegio de la belleza, la exclusividad, la aristocracia, la nobleza. Es el privilegio que tienen aquellos que han acogido el mensaje de salvación. Es decir, en principio es un privilegio abierto a todos. A todos aquellos que se dejan alcanzar. A todos aquellos que queremos dejarnos alcanzar por el mensaje del amor de Dios. Y ahora te pregunto yo. Los que están en las VIP de este mundo. Los que están en las élites de este mundo. Pues parece que no van a poder tener una muerte muy diferente de otros. La eternidad, la muerte nos igualan a todos. Pero sí hay una diferencia. Aquellos que hayan dicho sí a Jesucristo. Aquellos que han aceptado el mensaje del amor de Dios. Esos, nos dice el Evangelio de hoy, tienen sus nombres inscritos en la única, la única lista que de verdad interesa. El reino de los cielos. El reino de los cielos.